Problemas para Colo-Colo. Un jugador debió salir lesionado en el entrenamiento de ayer. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita, así vas a ser el primero en conocer todas las novedades de Colo-Colo. El defensor uruguayo Matías de los Santos tuvo que abandonar la jornada de entrenamiento de este martes debido a molestias en la rodilla. Debido a su lesión, Matías de los Santos inició un entrenamiento diferenciado, lo que significó que no pudo participar en la práctica normal con el equipo mixto liderado por Gustavo Quinteros en la cancha. En el amistoso a puerta cerrada contra Lautaro de Wynn, Colo-Colo no contó con la presencia del jugador uruguayo. El partido se llevó a cabo en el día de ayer y el resultado fue favorable para Colo-Colo con un marcador de 5-0. La lesión de Matías de los Santos encendió las alarmas en Colo-Colo, ya que el jugador tuvo que abandonar el recinto de entrenamiento debido a problemas físicos que afectaron su desempeño en el campo. A pesar de la preocupación, el equipo Albo mantiene un enfoque optimista y sugiere que es posible que Matías de los Santos esté disponible para el partido contra Wachipato este fin de semana. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así podés ver más noticias sobre Colo-Colo.